Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isachar, Sabulón y Benjamín, Dan y Neptalí, Ed y Aser. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob, fueron setenta, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron, y multiplicaron, y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre el comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Pitún y Rahamses. En Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra púa, y díjoles, Cuando parteareis a las hebreas, y mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas, y paren antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, Echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservad la vida. Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Levi fue, y tomó por mujer una hija de Levi, la cual concibió, y parió un hijo, y viéndolo que era hermoso, tuvole escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y calafateó la compés y betún, y colocó en ella al niño, y puso lo en un carrizal a la orilla del río, y paróse una hermana suya a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, Iré a llamarte un ama de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, Ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, Lleva este niño, y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y pusole por nombre Moisés, diciendo, Porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y vio sus cargas, y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio, y escondiólo en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria, ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo, Ciertamente esta cosa es descubierta. Y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madian, y sentóse junto a un pozo. Tenía el sacerdote de Madian siete hijas, las cuales vinieron a sacar agua, para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron, y echaronlas, entonces Moisés se levantó y defendiólas, y abrevó sus ovejas. Y volviendo ellas a Raguel su padre, dijoles él, ¿Por qué habéis hoy venido tan presto? Y ellas respondieron, Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y abrevó las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón, y él dio a Moisés a su hija Sépora, la cual le parió un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, Peregrino soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y reconoció los Dios. Éxodo capítulo 3. Y apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora, y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, llamó lo Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, M aquí. Y dijo, No te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del ebeo, y del jebuceo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y enviarte he a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo, para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, Ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve, y junta a los ancianos de Israel, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, me apareció, diciendo, De cierto os he visitado, y visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, Yo os sacaré de la aficción de Egipto a la tierra del cananeo, y del eteo, y del amorreo, y del pereceo, y del ebeo, y del jebuceo, a una tierra que fluye leche y niel. Y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Empero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os partieréis, no salgáis vacíos, sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huésped a vasos de plata, vasos de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió, y dijo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, Una vara. Y él le dijo, Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y tornóse una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y tomóla, y tornó se vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Y díjole más Jehová, Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y como la sacó, He aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, He aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere, que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyer en tu voz, tomarás de las aguas del río, y derrámalas en tierra. Y volversean aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, que yo seré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, Ay Señor, envía por mano del que has de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo, ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él hablará? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y enviéndote, se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Getró, díjole, Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Getró dijo a Moisés, Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, Ve, y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y puso los sobre un asno, y volvióse a tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, Cuando hubierais vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, yo empero endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino, que en una posada le salió al encuentro Jehová, y quiso matarlo. Entonces Sephora cogió un afilado pedernal, y cortó el prepucio de su hijo, y echólo a sus pies, diciendo, A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y encontrólo en el monte de Dios, y besóle. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, inclinaronse y adoraron. Éxodo capítulo 5. Después entraron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, El Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos, pues, ahora camino de tres días por el desierto, y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su obra, idos a vuestros cargos? Dijo también Faraón, He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo, y a sus gobernadores, diciendo, De aquí adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como ayer y antes de ayer. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y habéis de ponerles la tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo, Vamos y sacrificaremos a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras de mentira. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus gobernadores, hablaron al pueblo, diciendo, Así ha dicho Faraón, Yo no os doy paja, y de vosotros, y recoged paja donde la hallareis, que nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se derramó por toda la tierra de Egipto a coger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, Acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón, y se quejaron a él, diciendo, ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, Haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y tu pueblo cae en falta. Y él respondió, ¿Estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, Vamos y sacrifiquemos a Jehová. Y después ahora, y trabajad. No se os dará paja, y habéis de dar la tarea del ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho, No se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de Faraón, dijeronles, Mire Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues habéis hecho hereder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo, Señor, ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú tampoco has librado a tu pueblo. Éxodo capítulo 6. Jehová respondió a Moisés, Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y díjole, Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros, y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, Yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Entra, y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, diciendo, He aquí, los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón, mayormente siendo yo incircunciso de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y dioles mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estas son las cabezas de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanot Chifayú, Esron y Carmi, estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, y Jamín, y Oad, y Hachín, y Soar, y Saúl, hijo de una cananea, estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, y Coat, y Merari, y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón, Libni, y Chimi, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Eizar, y Hebrón, y Utsiel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Maali, y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jochebet, su tía, la cual le parió a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Izar, Cora, y Nepeg y Citri. Y los hijos de Utsiel, Misael, y Elzapan y Citri. Y tomóse Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nahazón, la cual le parió a Nadab, y a Abiu, y a Eleazar, y a Itamar. Y los hijos de Cora, Asir, y Elcana, y a Biasaf, estas son las familias de los Coritas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Putiel, la cual le parió a Pines. Y estas son las cabezas de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Estos son los que hablaron a Faraón rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, Yo soy Jehová, di a Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí, yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Éxodo capítulo 7. Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto, y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, Hiciéronlo así. Y era Moisés de edad de ochenta años, y Aarón de edad de ochenta y tres, cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Si Faraón os respondiere diciendo, Mostrad milagro, dirás a Aarón, Toma tu vara, y échala delante de Faraón, para que se torne culebra. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, El corazón de Faraón está agravado, que no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, Deja ir a mi pueblo, para que me sirvan en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí, yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hererá el río, y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, Dí a Aarón, toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todo sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara hirió las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y tornando Faraón volvióse a su casa, y no puso su corazón aún en esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y cumplieronse siete días después que Jehová hirió el río. Éxodo capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a Faraón, y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus términos, y el río criará ranas, las cuales subirán, y entrarán en tu casa, y en la cámara de tu cama, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, y sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, Dí a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y díjoles, Orad a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo, para que sacrifique a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, Gloríate sobre mí, cuando oraré por ti, y por tus siervos, y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, y de tus casas, y que solamente se queden en el río. Y él dijo, Mañana. Y Moisés respondió, Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti, y de tus casas, y de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de con Faraón, y clamó Moisés a Jehová sobre el negocio de las ranas que había puesto a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaban la tierra. Y viendo Faraón que le habían dado reposo, agravó su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, Dí a Aarón, extiende tu vara, y hiere el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, e hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los encantadores hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces los magos dijeron a Faraón, Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Jehová dijo a Moisés, Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale a las aguas, y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no dejarés ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, y sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, y sobre tus casas toda suerte de moscas, y las casas de los egipcios se henchirán de toda suerte de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estuvieran. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, que vino toda suerte de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, y sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y díjoles, Andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, No conviene que hagamos así, porque sacrificaríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto, y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Y dijo Faraón, Yo os dejaré ir para que sacrifiquéis a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, He aquí, en saliendo yo de contigo, rogaré a Jehová que las diversas suertes de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a sacrificar a Jehová. Entonces Moisés salió de con Faraón, y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón agravó aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Éxodo capítulo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a Faraón, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan, porque si no lo quieres dejar ir, y los detuvieres aún, he aquí la mano de Jehová será sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con pestilencia gravísima, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová señaló tiempo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Y el día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se agravó, y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y esparza la Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual originará zarpullido que cause tumores apostemados en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron la ceniza del horno, y pusiéronse delante de Faraón, y esparció la Moisés hacia el cielo, y vino un zarpullido que causaba tumores apostemados así en los hombres como en las bestias. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, porque hubo zarpullido en los magos y en todos los egipcios. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de pestilencia, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia, y que mi nombre sea contado en toda la tierra. ¿Todavía te ensalzas tú contra mi pueblo, para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía, pues, a recoger tu ganado, y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o animal que se hallare en el campo, y no fuere recogido a casa, el granizo descenderá sobre él, y morirá. De los siervos de Faraón el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego discurría por la tierra, y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo hirió el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová, y cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y respondióle Moisés, en saliendo yo de la ciudad descenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Más yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia del Dios Jehová. El lino, pues, y la cebada fueron heridos, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Más el trigo y el centeno no fueron heridos, porque eran tardíos. Y salido Moisés de con Faraón de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, perseveró en pecar, y agravó su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Éxodo capítulo 10. Y Jehová dijo a Moisés, Entra a Faraón, porque yo he agravado su corazón, y el corazón de sus siervos, para dar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que di entre ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos ha dicho así, hasta cuando no querrás humillarte delante de mí, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que yo traeré mañana langosta en tus términos, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que quedó salvo, lo que os ha quedado del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os produce fruto en el campo, y llenarse en tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y volviose, y salió de con Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo nos ha de ser este porlazo? Deja ir a estos hombres, ¿para qué sirvan a Jehová su Dios? ¿Aún no sabes que Egipto está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados a Faraón, el cual les dijo, Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quién y quién son los que han de ir? Y Moisés respondió, Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos solemnidad de Jehová. Y él les dijo, Así sea Jehová con vosotros como yo os dejaré ir a vosotros y a vuestros niños, mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, ide ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros demandasteis. Y echaron los de delante de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y a la mañana el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y asentose en todos los términos de Egipto, en gran manera grave, antes de ella no hubo langosta semejante, ni después de ella vendrá otra tal. Y cubrió la faz de todo el país, y oscurecióse la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto, de los árboles que había dejado el granizo, que no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, por toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón hizo llamar apriesa a Moisés y a Aarón, y dijo, He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros. Más ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí solamente esta muerte. Y salió de con Faraón, y oró a Jehová. Y Jehová volvió un viento occidental fortísimo, y quitó la langosta, y arrojóla en el mar Bermejo, ni una langosta quedó en todo el término de Egipto. Más Jehová endureció el corazón de Faraón, y no envió los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas tres días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo, Ide, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, Tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová, hasta que lleguemos allá. Mas Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Y dijole Faraón, Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Amigos hasta aquí este video, espero te haya gustado, te invito a suscribirte a mi canal, le des al botón me gusta, comparte con tus amigos y comenta, te estaré muy agradecido. Activa la campanita para que no te pierdas un próximo video, muchas gracias y hasta pronto, se despide tu amigo Juan Carlos de Tesoros con Historia y Detección Metálica.